Música ¿Cansado, feliz? ¿Cómo definirías este 2023? ¿Cómo ha empezado, pletórico? Pues como lo acabas de decir, cansado y feliz, porque bueno, yo qué sé, como estoy con mucho lío y como son tantas alegrías y como el lío y alegría te genera un cierto estrés, pues yo qué sé, como bueno, dándole duro y estresado, pero bueno, feliz, feliz. Bueno, ahora que precisamente me acordaba de ti, por la ganadora de los Oscars la película, todo a la vez y en todas partes, ¿te has sentido alguna vez tú haciendo todo a la vez y en todas partes? Sí, ahora mismo, ahora mismo me siento haciendo todo a la vez y en todas partes, sí, porque como estoy, pues yo qué sé, estoy con televisión, estoy con monólogos, estoy con esta vorágine de celebraciones y sí, sí, todo a la vez y en todas partes, sí. Pero bueno, disfrutándolo, disfrutándolo, organizándome, aprendiendo y organizándome. 31 años de los premios de la unión de actores, ¿tú crees que en el 2023 hay más unión entre los actores que nunca o todavía hay sus asbestas por ahí, sus cosillas? No, hay que desconozco, soy un poco ignorante de esto, pero supongo que estamos bastante unidos, que todavía en este gran momento, digo yo que está todo en orden, pero no lo sé, sinceramente, me sorprende la pregunta, ¿tú sabes algo? Ah, pues siempre hay que seguir avanzando, ¿no? Sí, hombre, sí, siempre hay que seguir, bueno, te agradezco la respuesta, pero creo que todo bien, creo que todo bien y hay que seguir avanzando. ¿Cómo está ese reentré con Entrevías ahora que hemos visto pasar a un compañero tuyo de la serie? Él sí. La reentré con los guiones que me contaste hace unas semanas, que bueno, que estabais cambiando cositas, que te gusta cambiar siempre cositas en los guiones, ¿cómo va a ser ese reencuentro con tu personaje? Porque en Netflix la siguiente temporada, la segunda, ha sido un verdadero boom, está creando mucha expectación. ¿Volver al personaje es bonito? ¿Qué te has encontrado de él? Sí, como pasa un año, como estás un año, pasaron todas estas cosas en este año, estás un año descansando, pues la vuelta siempre es un poco raro, pero bueno, ahora cogiendo el mecanismo, la aguja de marear, como le quieras llamar, y disfrutando mucho de Entrevías. A mí me gusta mucho el personaje, pues ahí trabajar con Laura Ramos, trabajar con José Coronado, los compañeros y vamos, cito estos dos porque son con los que yo tengo trama principalmente y encantado Michelle, Michelle Calvo, la nueva incorporación que hay, la Confucia, pues maravilla, yo qué sé, a mí me gusta mucho trabajar, me gusta mucho hacer televisión, con lo cual pues, hombre, estamos ahí, como te diría, no me salen las palabras hoy, reencontrándonos, reencontrándonos mi personaje y yo, Ezequiel y yo. Me han dicho un pajarito que vienes un poco guerrero, me ha dicho Nata, la jefa de los malos, como dicen ahora, que vienes guerrero, ¿puede ser un poquito por ahí? Bueno, vamos a ver, solo tenemos 17, 18, 19 y 20, esos capítulos leí, hombre, sí, un poco guerrero va, pero Ezequiel siempre tiene un poco de Dios y un poco del diablo, pero, aunque bueno, me parece que en esta temporada tendrá más del diablo que de Dios, pero bueno. Bueno, y los monólogos, el humor que no cabe, que no falte nunca. Claro. ¿Cómo has visto al público? ¿Tenemos hambre de reírnos mucho? Sí, sí, hambre de reírnos y hay algo terapéutico en que la gente quiere reírse, la verdad es que, yo qué sé, pues tanto en el Borràs como en el Borràs de Barcelona, como aquí en el Cine Capitol, pues se está llenando y la gente, pues yo creo que es feliz y ahí eso es un divertimiento, hacer reír un ratito al público que está muy bien, que a todos nos sienta muy bien y es un formato que me está gustando, que me está gustando. Pues habrá que descubrir si entre Vía y Entre Vía hay un poco de María Negra y si no nos vamos a reír al teatro. Don Luis, ha sido un verdadero placer, como siempre. Muchas gracias, muchas gracias.